Hola, soy Diego, toca la campana y suscríbete al canal. Experimentos macabros y humanos que, además, son reales, de verdad. Muchos de ellos no son muy conocidos y de otros muchos ni se quiera hablar. Esta lista recopila un total de 10 experimentos científicos que tuvieron al ser humano como cobaya, a merced de las consecuencias. El primero de ellos, MKUltra, fue un proyecto de la CIA con el que se buscaba encontrar formas de controlar la mente. El Dr. Cameron sometía a pacientes de su Instituto Memorial Allen en Montreal con depresión bipolar o trastornos de ansiedad a una terapia. Bajo el marco del subproyecto 68, esta terapia dejó a los pacientes con graves daños alterando sus vidas para siempre. Entre 1957 y 1964, inducía a sus pacientes a un estado de coma con sustancias químicas. Los mantenía así meses y les ponía grabaciones con declaraciones o ruidos repetitivos. Las víctimas, después de la terapia, incluso llegaron a olvidar cómo hablar, quiénes eran y sufrieron amnesias absolutamente graves. Cameron chantajeaba a funcionarios del gobierno para mantener su terapia a flote. En los años 40, probando la eficiencia de las armas químicas y métodos de defensa, el gobierno de Estados Unidos metió a soldados en cámaras de gas mostaza. Involucró a su propio personal militar en los experimentos. Los soldados eran encerrados en cámaras de gas mostaza y productos químicos varios para comprobar la fiabilidad de las máscaras antigás y las ropas de protección para estos productos químicos. Esto hizo que muchos de estos soldados acabaran con los pulmones gravemente enfermos y con quemaduras en la piel, ya que las máscaras estaban en pruebas. El gas mostaza se trata de un producto químico que ha causado muchas muertes por su uso bélico. Ya en el tercer experimento, para investigar posibles efectos de un ataque químico aéreo, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la CIA hicieron graves ataques reales no simulados a ciudades de Estados Unidos a mediados del siglo XX. Por ejemplo, se sabe que se dispersó el virus de la tosferina en la bahía de Tampa, lo que hizo que apareciera una gran epidemia con 12 muertos. Sobre Sábana, Georgia, el ejército soltó millones de mosquitos portadores de la fiebre amarilla y dengue. Se infectaron miles de personas. En el siguiente experimento, ninguno de los que tomaron parte recibieron un castigo o condena. Fue el de la unidad 731 japonesa, al mando del comandante Shiroishi. La crueldad fue el denominador común. Por ejemplo, amputaron extremidades de cuerpos humanos que después fueron cosidas en otras partes del cuerpo. Estas extremidades fueron congeladas y se les inyectaron bacterias que causaron infecciones. Tras la Segunda Guerra Mundial, el comandante Issy fue arrestado, pero no llegó a pagar por sus crímenes. El general estadounidense Douglas MacArthur le concedió la inmunidad a cambio de información. Se han realizado experimentos secretos para estudiar los efectos de la bomba atómica. Experimentos que incluían la inyección de microgramos de plutonio a soldados en el marco del proyecto OAC-REACH. Se utilizaron 18 pacientes para realizar el experimento y solo 5 lograron vivir más de 20 años después de exponerse a sus efectos. También se realizaron experimentos con uranio. Entre 1946 y 1947, el doctor William Sweet inyectó uranio a 11 pacientes del Hospital de Massachusetts, esta vez con el proyecto Manhattan, financiado también por el gobierno estadounidense. Siguiendo la relación de Estados Unidos con experimentos macabros, el gobierno estadounidense aprobó un proyecto en el que se inyectaba a gente naranja en presos voluntarios de una cárcel de Filadelfia, haciéndolo pasar por una legal investigación dermatológica. Los experimentos se realizaron entre 1951 y 1974, con el doctor Albert Kilman como máximo responsable. Además, los presos recibían pagos a cambio de permitir que se les aplicaran las inyecciones. Entre los efectos que sufrieron los presos destacan las erupciones en las mejillas, detrás de las orejas, axilas e ingles. Además, usaron el producto durante la Guerra de Vietnam, lo que produjo mutaciones genéticas en generaciones nuevas. En el año 1931, el doctor Cornelius Rhodes recibió financiación del Instituto Rockefeller y pudo realizar experimentos en Puerto Rico, con seres humanos. Durante la investigación, Rhodes infectó a cientos de ciudadanos puertorriqueños con células cancerígenas. Muchos de ellos murieron. Hay una carta suya enviada a un compañero de Boston que decía lo siguiente Yo he hecho lo mejor que he podido para adelantar el proceso, matando a ocho y trasplantándoles el cáncer a algunos más. Esto último todavía no ha causado muertes. El bienestar de los pacientes no juega papel alguno aquí. Todos los médicos se deleitan en el abuso y tortura de los desafortunados sujetos. Cambiando el protagonista, pero no el fin, un radiólogo de la Universidad de Cincinnati, Ohio, Eugene Sanger, llevó a cabo un experimento macabro que consistía en exponer a 88 pacientes con cáncer a grandes radiaciones. Lo verdaderamente impactante es que la mayoría de estos pacientes eran casi todos negros y pobres. Era un supuesto tratamiento de cáncer con dosis extremas de radiación y sucedió desde 1960 hasta 1971. Las víctimas creían que recibían un tratamiento, nada más lejos de la realidad. Algunos de ellos llegaron a recibir en una hora el equivalente a cerca de 20.000 radiografías. Como resultado, tuvieron náuseas, vómitos, dolor de estómago severo, pérdida del apetito y confusión mental. Murió una cuarta parte de los pacientes. Un estudio médico que destacó por su crueldad fue el Proyecto 4.1, realizado a los nativos de las Islas Marshall. En 1952, fueron expuestos a lluvia radioactiva después de realizar una prueba nuclear en el atolón de Bikini. A los residentes de las Islas ni se les informó de la exposición ni mucho menos de sus consecuencias. Cuando pasaron 10 años, el número de niños con cáncer de tiroides creció por encima de los índices normales. En 1974, aproximadamente, un tercio de los habitantes de la isla tenía tumor cancerígeno. Ya por último, la CIA realizó entre los años 1953 y 1964 experimentos con miles de civiles y militares estadounidenses, con LSD, la droga alucinógena. Además, usaron otras sustancias sin que las personas que las tomaban supieran realmente lo que ingerían. Una filtración de documentos confidenciales ha desvelado que no solo fueron miembros del ejército los sometidos a experimentos. Clientes de bares y restaurantes en los que colocaban la droga en las bebidas y visitantes de las playas también fueron víctimas de este experimento. La CIA lo llevó a cabo observando la conducta de los sujetos. Muchas de las víctimas sufrieron convulsiones por participar involuntariamente en la prueba y otros incluso llegaron a morir. ¡Suscríbete al canal!